El título de la conferencia, como ya se ha anunciado, es Volver a empezar, el reto de una nueva modernización económica de España. Y la idea principal es muy sencilla. En 2014, después de cinco años de lo que quizás fue la recesión económica más dura que hemos sufrido en España, desde 1975 la economía española volvió a crecer. Tengo aquí un gráfico donde pueden ver ustedes, un gráfico que ha hecho otro de mis compañeros en Nada es gratis, Nacho Conde, donde pueden ver en azul la evolución del PIB español. Ven que seguimos creciendo en 2007 hasta que llegamos al pico a finales del 2008 y en aquel momento caímos y seguimos cayendo prácticamente de manera ininterrumpida hasta principios del 2013. Hubo un pequeño repunte a finales del 2010, los famosos brotes verdes que luego se nos murieron y luego seguimos cayendo. Y solo ha sido a mediados del 2014 que la economía española ha empezado a crecer de nuevo. En esta charla quiero conseguir tres objetivos. El primer objetivo es explicarles por qué, en mi opinión, la economía española ha vuelto a crecer. El segundo objetivo es explicar que, aunque los datos de la recuperación son positivos, sin embargo, estoy muy preocupado. Siempre me desagrada ser una Casandra que viene a todos los actos académicos en España y decir que las cosas son un poco peores de lo que parecen, pero no me queda más remedio. Y el tercer objetivo de esta conferencia, para intentar equilibrar el mensaje relativamente negativo del punto número dos, es decir, que podemos hacer muchas cosas para evitar los errores del pasado. Y lo que quiero transmitir es una idea muy clara. En abril del 2015, España tiene una ventana de oportunidad para cometer unas reformas profundas. Como explicaré más adelante, el mundo se nos han puesto los vientos de cola de una manera sorprendentemente favorable por los próximos tres, cuatro, cinco años. Este es el momento de hacer las cosas. No es el momento de dejarlas para mañana, que es nuestra estrategia nacional favorita. Tenemos una oportunidad clave de los próximos cuatro o cinco años y de verdad tenemos que aprovecharla. Empiezo con la primera parte de mi argumentación, que es por qué la economía española ha vuelto a crecer, lo que voy a llamar las fuentes de la recuperación. El primer argumento va a ser que las economías de mercado, tarde o temprano, por precios o por cantidades, se terminan ajustando. El segundo argumento va a ser que el rescate de España en 2012 fue fundamental para finalmente acabar con el cáncer que teníamos, que era el problema de nuestro sector financiero y en concreto de Bankia. La tercera razón detrás de nuestro crecimiento económico es Mario Draghi y la cuarta es el precio del petróleo. Empiezo por la primera, que es que las economías de mercado se terminan ajustando. En España había un problema fundamental a principios de la crisis y era que nuestros salarios relativos con respecto a nuestros socios de la Unión Europea eran demasiado altos y que teníamos un precio de la vivienda que reflejaba una burbuja. El primer gráfico que quiero presentar es lo que voy a llamar el coste laboral relativo de España con respecto a la unión económica y monetaria. No se preocupen en exceso acerca de qué significa esto. Piensen simplemente que si contratar a un trabajador, dada la productividad media de un trabajador en España en 1998, en relación con lo que costaba contratar a ese mismo trabajador en la Unión Económica y Monetaria costaba 100, que es lo que ocurre en el 2008, que ahora cuesta 118. No es que el salario haya subido de 100 a 118, es que el salario con respecto a la productividad que teníamos que tener con respecto al resto de Europa se nos había ido casi 19% por encima. Es decir, en el 2008 era un 18% excesivamente costoso producir nada en España. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Después de varios años de un ajuste muy muy duro y un ajuste muy doloroso para las familias y los hogares españoles, ahora estamos en 103. Y de hecho, si seguimos hasta principios del 2015, estaremos prácticamente otra vez en 100. Hemos vuelto a donde teníamos que estar. Fíjense que no digo que eran demasiado altos, digo que eran demasiado altos con respecto a lo productivos que somos, que es muy diferente, y básicamente nos habíamos dado a nosotros mismos una fiesta que no podíamos pagar. ¿Cuál es el problema? El problema es que este ajuste, en vez de realizarse en dos o tres años, se ha realizado en seis. Y por eso esta crisis ha sido tan extraordinariamente dolorosa. Otro problema que teníamos eran el precio de las viviendas. En este gráfico les presento, copiado del boletín estadístico del Banco de España, les presento varias líneas. La más importante es la línea negra más grande, que es el precio de la vivienda en España. Empieza en el 2002 y lo que ven claramente es que el precio de la vivienda sube, 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 hasta un nivel de 120 y de nuevo baja, 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 de una manera lenta pero inexorable, hasta que de nuevo el precio de la vivienda en España medio está al nivel que estaba en nominal en el 2002. Dos problemas fundamentales de precios que no funcionaban en la economía española. Los salarios relativos a nuestra productividad y el precio de la vivienda. Ambos se han corregido después de seis años de un ajuste muy duro. Y esto iba a ocurrir de una manera o de otra. El problema no es que las economías de mercado no se ajusten. El problema es que las economías de mercado que funcionan bien se ajustan en uno o dos años. El problema de las economías de mercado que se ajustan mal, como la española, por una serie de rigideces de las que voy a hablar en un momento, tardan seis años en ajustarse. Pero de alguna manera, esto es como el que se emborracha. Tú tienes una resaca, te levantas el domingo por la mañana, debes haberte tomado demasiadas copas, y sabes que con un poco de tranquilidad, tarde o temprano, se te va a bajar el resacón. El siguiente problema que teníamos era el sector financiero. El 50% aproximado, aproximadamente, de nuestro sector financiero eran las cajas de ahorros que, a partir de finales de los años 90, no se gestionan con criterios de profesionalidad. Se gestionan con criterios políticos y se ponen enfrente de ellas a una serie de personas que no conocían el sector bancario. Y cuando las cajas se meten en el sector inmobiliario, y el sector inmobiliario, la burbuja inmobiliaria, estalla en el 2008, las cajas, en vez de intentar solucionar este problema, tiran la patada hacia adelante. Y, en particular, escapan o intentan escapar a través de un proceso de fusiones que no tenía sentido alguno. Porque, en vez de hacer como se habían hecho las fusiones en España, en los años 70, en la crisis bancaria que tuvimos en aquel momento, y luego, posteriormente, la más pequeña crisis bancaria de principios de los 90, a través de fusionar entidades buenas con entidades malas, lo que hicimos fue fusionar dos entidades malas y, de alguna manera, esperar que un milagro ocurriese. Bueno, este milagro no ocurrió. Este cáncer de las cajas invadía la confianza de los inversores internacionales con respecto a nuestra economía, y llega hasta el punto que, en julio de 2012, España tiene que pedir un rescate. Y que nadie les diga lo contrario. España fue rescatada en junio del 2012. Y, para comprobarlo, lo único que tiene que hacer es abrir el boletín oficial del Estado del lunes 10 de diciembre de 2012 y leer que tenemos un memorando de entendimiento entre la Comisión Europea y España. Y esto es lo que se llama un rescate, cuando uno entra en un memorando de entendimiento. Este rescate permitió dar liquidez a una serie de instituciones. Este rescate se dio al Estado español, no se dio a las instituciones. El Estado español le dio el dinero a las instituciones. Y esto permitió, de una manera final, empezar a reorientar nuestra estructura del sector financiero, que se debía haber intentado reorientar en el 2008. En vez de hacer las cosas en el 2008, se hicieron en el 2012. El tercer factor de nuestra recuperación es la enorme disminución de los costes de financiamiento de nuestra economía. Este gráfico que estoy cogiendo de Reuters es el bono español a 10 años. Esto es el tipo de interés que el Reino de España tiene que pagar por emitir un bono a 10 años. Bueno, es el tipo de interés en el mercado secundario, pero básicamente es exactamente lo mismo que les he dicho. Y lo que ven ustedes es que en el 2012 tenemos ahí un pico, a ver si me sale esto ahí bien, tenemos ahí un pico, donde España está financiándose casi al 8%. Teniendo en cuenta que la inflación era muy, muy baja en aquel momento, te estás financiando básicamente a 7, 6 puntos de interés real. Esto era insostenible. ¿Qué es lo que ocurre? Entra Mario Draghi. Y Mario Draghi da una charla, un discurso, a una conferencia de inversores internacionales el 26 de julio de 2012. Y Mario Draghi dice que hay otro mensaje que les quiero decir. Dentro de nuestro mandato, lo cual no quiere decir nada, porque básicamente el Banco Central Europeo ha hecho siempre lo que ha querido, el Banco Central Europeo está dispuesto a hacer whatever it takes, lo que haga falta para preservar el euro. Esto es el punto de inflexión de la crisis del euro y de la crisis monetaria que había en Europa. Y como se ve, esto es el gráfico de lo que pasa después del discurso de Draghi. Ese pico de ahí fue el día antes de Draghi. Y fíjense lo que pasa. Bueno, es un poquito de vez en cuando, pero básicamente lo que nos encontramos es en la situación actual en la que nos estamos financiando al 1,75%. Básicamente porque el Banco Central Europeo está dispuesto a comprar la cantidad que sea de deuda española, de deuda del Reino de España para mantener estos tipos de interés prácticamente por los suelos. ¿Qué es lo que ocurre cuando una economía se pasa de financiar al 8 al 1,75%? Que la recuperación empieza. No es que tenga mucho secreto. No hay mucha historia detrás de esta recuperación. Hay también una pequeña ayuda del hecho de que el euro se ha depreciado muchísimo con respecto al dólar. Estuvimos, llegamos a un pico en el que el euro estaba a 1,6%. Ahora ha ido bajando con ciertas subidas y bajadas pero ahora estamos en 1,1, 1,08. Y se nota. Yo hoy cuando venía aquí en taxi a reunirme con el círculo de empresarios cogí un taxi y claro, inmediatamente me dicen en euros y yo en mi cabeza transformo en dólares. Y digo, ¿dónde? Pues a 1,08 la verdad es que este taxi me ha salido barato. Mientras que hace un par de años decía 1,6 que caro es el taxi en Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente, dado la depreciación tan enorme que ha habido del euro, ahora venir desde Estados Unidos a Europa y comprar productos europeos es muy barato y lo que estamos haciendo es que esto está animando mucho a las exportaciones. Y finalmente, el precio del petróleo. Es una cosa curiosa. A mí me ha llamado siempre la atención que no se ha hablado lo suficiente sobre el precio del petróleo en el origen de la crisis y aunque es verdad que el origen fundamental de la crisis no es el precio del petróleo, es la burbuja y los problemas financieros, sí que creo que el gran pico que hubo del precio del petróleo al principio de la crisis esta zona sombreada aquí es la crisis financiera tal como estuvo definida en Estados Unidos, este subidón tan tremendo del petróleo no ayudó en exceso. Hubo una gran bajada muy muy rápido pero luego se recuperó relativamente fácil, rápido y ahora de nuevo tenemos un petróleo mucho más barato. La economía española es una economía que es enormemente dependiente de la energía exterior. Importamos prácticamente la totalidad de nuestro petróleo y dado que por algún motivo en especial en España no se puede hacer fracking, vamos a estar en una situación donde se va a poder hacer fracking en 164 países de las Naciones Unidas excepto en España pues resulta que no podemos generar nuestro propio petróleo. Bueno, pues aquí hay cinco factores que han ayudado. Recuerden que las economías de mercado tarde o temprano se ajustan a trancas y barrancas pero se ajustan. Dos, la caída del coste de nuestra financiación. Tres, el rescate de España. Cuatro, el precio del petróleo. Cinco, la depreciación del euro. Bueno, esto parecerían buenas noticias. La economía española está creciendo este trimestre quizás al 2,5, 2,4. El problema es que cuando uno empieza a mirar los datos con más detalle se encuentra que detrás de este titular optimista hay muchísimos problemas pendientes que no se han resuelto. Voy a enumerar cinco. El primero va a ser el mercado de trabajo. El segundo va a ser el sector exterior. El tercero va a ser las cuentas públicas y la estructura de nuestras administraciones. El cuarto va a ser nuestro sistema educativo. Y el quinto, lo que quiero llamar el gran elefante blanco de la economía española que es la ausencia de crecimiento de la productividad. Al final, todo depende de la productividad. El único motivo por el que una economía va a funcionar correctamente es si somos productivos, si somos capaces de producir bienes y servicios. Y este es el problema fundamental al que nos enfrentamos en este momento. El mercado de trabajo. En este gráfico les voy a enseñar cómo ha evolucionado nuestro mercado de trabajo utilizando datos de la encuesta de población activa, de la EPA. Verán que hay dos líneas. Una línea azul que es el número de ocupados. El número de ocupados es la cantidad de gente que tiene un trabajo. La línea roja va a ser la cantidad de parados. Esa es la cantidad de gente que dicen que están buscando un empleo. No es la gente registrada en el INEM. Es la gente que dice que están buscando un empleo. Con lo cual pensamos y la mayoría de los economistas que han mirado la EPA en detalle piensan que la economía sumergida no explica. Esto es parados. Esto es realmente gente que les gustaría trabajar y no encuentran un trabajo. 2002, primer trimestre. Comienza en el 2002 porque es el comienzo de la serie enlazada moderna de la EPA. En España trabajaban 16.5 millones de personas. Tenemos una enorme burbuja inmobiliaria, tenemos una expansión y esto ocurre y esto ocurre que pasemos en el tercer trimestre del 2007 que es el pico de la EPA a 20,75 millones de empleados. Volvamos atrás, 16,5 estamos aquí, 20,75. La gran expansión de la economía española durante el 2002 al 2007 genera 4,25 millones de empleos. ¿Qué es lo que ocurre durante la gran recesión? Que pasamos de 20,75 millones de ocupados a 16,95 millones. Es decir, perdemos casi 4 millones. Prácticamente todo lo que habíamos ganado del 2002 al 2007 se pierde durante la recesión. Déjenme que vaya atrás porque esto es, creo, muy interesante. 16,5 20,75 16,95 ¿Cómo estamos ahora? Ha crecido un poquito la ocupación de hecho sorprendentemente mucho dado el tiempo que llevamos de recuperación y ahora estamos en 17,5 millones en cifras redotas. Estamos todavía muy lejos de los 20,75 millones que teníamos en el pico. Estamos 3 millones y cuarto todavía alejados de ahí. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con el paro? Bueno, empezamos con 2,15 millones de parados que eran muchísimos parados pero ¿qué ocurre en el 2006 tercer trimestre que es el mínimo del número de parados? 1,77 millones en el pico de la burbuja con una economía creciendo como nunca España todavía tenía 1,75 millones de personas en desempleo. que es lo que ocurre aquí nos pasamos de 1,75 millones a 6,3 millones 4 millones largos 4 millones y medio de nuevos parados. No es exactamente igual que la caída de la ocupación de entrada porque hay mucha gente que deja España hay gente que eran inmigrantes que vuelven a sus países de origen y españoles que emigran a terceros países pero si lo pensamos bien este crecimiento del paro es absolutamente demencial porque pasamos de 1,7 millones a 6,28 ningún país de nuestro entorno con una recesión similar a la nuestra generó tantísimo desempleo. No es que subiese el desempleo es que subió muchísimo más de lo que cualquier persona hubiese esperado dada nuestra crisis. ¿Por qué? Porque en España no se ajustaron rápidamente los salarios. En España de hecho al principio de la recesión sorprendentemente los salarios reales subieron creciendo durante dos años los salarios reales no empezaron a bajar hasta el 2010 finales del 2010. ¿Qué es lo que ocurre? Tú tienes una economía que te entra en una recesión brutal y sin embargo los salarios reales no se ajustan. Así no pueden funcionar las economías. Cuando tú entras en recesión los salarios se tienen que ajustar porque los salarios se ajustan en Alemania porque los salarios se ajustan en el Reino Unido porque los salarios se ajustan en Estados Unidos. Son los países en los que no se ajustan los salarios que pasas a tener 6,28 millones de parados. ¿Cómo estamos ahora? Un poquito mejor 5,44 fíjense que el desempleo ha caído mucho más que ha crecido la ocupación. Esto es básicamente todos los españoles que estamos expulsando y todos los inmigrantes que se están volviendo. Uno de mis coautores es Pablo Guerrón es ecuatoriano, él estudió ingeniería antes de cometer la tontería de hacerse economista como yo y él me contaba que todos sus compañeros de la Escuela de Ingeniería estaban trabajando en Madrid en el 2007 y que ahora no queda ninguno, se han vuelto todos a Ecuador. Pero no solo que España tenga estos vaivenes absolutamente locos en la cantidad de empleo que tenemos y en la cantidad de desempleo que tenemos. Fíjense, estas son las 10 regiones de Europa con más desempleo. La región de Europa con más desempleo es Andalucía que tiene un 35%. La segunda región es Canarias, la tercera región es Ceuta, la cuarta región es Extremadura, la quinta región es Castilla-La Mancha, la sexta región es Grecia Occidental, es decir, Grecia, a pesar de todo lo que les ha ocurrido, a pesar de todo lo que ha llovido en Grecia, a pesar de que la recesión griega haya sido muchísimo peor que la nuestra y a pesar de que la economía griega en cierto sentido sea mucho más demencial que la nuestra en temas de regulación, genera menos desempleo que la economía española. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede uno mirar a estos datos y no decir hay un problema fundamental en la economía española? Y lo que nos vamos a encontrar es que vamos a entrar en un nuevo ciclo de crecimiento donde va a empezar a crecer el empleo aparentemente muy rápido y en cuanto volvamos a tener una crisis va a volver a caer muy rápido. Miren la EPA. ¿En dónde se crea empleo en la EPA? En la EPA se crea empleo, por ejemplo, el último trimestre en construcción, en turismo y en administraciones públicas. Vale, nos hemos pasado 10 años durante la crisis diciendo no se puede volver a construir cosas que ya hemos construido demasiadas, no podemos dedicarnos a vivir solo del turismo y no me entiendan mal, por supuesto que hay un motivo para construir en España y por supuesto que hay un motivo para hacer turismo porque a fin de cuentas España es un país muy agradable para vivir. Pero de verdad que estos sean de nuevo los sectores que tiran de la economía española y las administraciones públicas? Hemos creado 32.000 empleos en las administraciones públicas, un país que tiene un 5.83% de déficit sobre el PIB, 32.000 nuevos empleos públicos. No solo tenemos una tasa de desempleo altísima, tenemos una tasa de temporalidad. La tasa de temporalidad es básicamente el porcentaje de ocupados que no tienen un trabajo a tiempo permanente sino que tienen un trabajo con estos famosos contratos temporales. Y si se van, por ejemplo, a la gente entre 16 a 19 años y de nuevo esto es un gráfico que le he robado a otro de mis compañeros de nada es gratis, ven que el nivel de desempleo, perdón, de temporalidad del empleo es del 80 y tantos por ciento pero incluso aunque uno se vaya a grupos de edad del 25 o del 29% uno se encuentra con tasas de temporalidad del 40%. Esto es una desgracia y no es una desgracia no solo porque estos trabajadores viven constantemente bajo la amenaza de que van a ser despedidos, de que no los van a renovar el empleo. Es una desgracia para nuestras pensiones. ¿Por qué? ¿Quién se va a casar y tener muchachos si lo que tienes es un trabajo temporal? Un trabajo temporal. ¿Cómo te vas a meter a comprarte una casa y una hipoteca? ¿Cómo te vas a meter en el compromiso vital que supone formar una familia si tú no sabes si vas a tener un trabajo dentro de seis meses? ¿Qué es lo que ocurre? España tiene la fertilidad más baja de Europa Occidental, 1.36 niños por mujer. Una sociedad no puede vivir si no tiene muchachos y no puede vivir si no tiene muchachos porque, bueno, en primer lugar creo que es tremendamente pernicioso para la estructura social interna pero de una manera más pragmática porque no va a haber nadie que nos vaya a pagar las pensiones y la sanidad y el principal problema por el que la gente no tiene niños en España es porque cuando tienes 25 o 29 años que es cuando tienes que casar y tener una casa no te puedes casar y no te puedes comprar un piso porque tienes un trabajo temporal y esto lo veo constantemente en Estados Unidos yo veo que mis estudiantes me sorprende muchísimo la cantidad de estudiantes que tengo en PEN con 22, 23 años que se licencian que se gradúan de la licenciatura y me dicen ah, este verano me voy a casar ya ¿por qué? porque en Estados Unidos acaban la carrera encuentran un trabajo y tienen un trabajo decente bien pagado permanente en España esto no lo tenemos esta tasa de temporalidad además tiene un efecto sobre nuestra productividad absolutamente horrible porque si yo estoy trabajando en una empresa y sé que voy a durar 12 meses no voy a poner mucho interés ¿para qué? ¿de verdad me voy a esforzar en hacer las cosas bien? si en total me van a echar no ¿voy a esforzar en aprender cómo la empresa sea productiva? ¿me voy a comprometer con la empresa? por supuesto que no pero es que el empresario tampoco va a tener un incentivo demasiado grande a formarme ¿para qué me va a formar si me voy a ir dentro de 12 meses? uno lo ve constantemente que se encuentra en situaciones en la vida nosotros hemos yo he tenido que tener interacciones con ciertos trabajadores temporales y ves claramente que no tienen demasiado interés en lo que están haciendo pero es que tienen toda la razón del mundo es lo tal te van a echar dentro de 6 meses ¿para qué poner esfuerzo? segundo problema fundamental nuestro sector exterior este gráfico que publicamos Tano Santos mi habitual co-conspirador y yo en Nada es gratis hace un par de meses es el saldo de nuestra balanza comercial es la diferencia entre lo que le vendemos al resto del mundo frente a lo que le compramos al resto del mundo ¿qué es lo que ven aquí? bueno España ha sido tradicionalmente un país que tiene siempre un saldo negativo no bueno tiene cierto sentido porque bueno somos un país que tiene que invertir probablemente bastante pero fíjense aquí llegamos a un momento en el que el saldo negativo español era el segundo más grande del mundo en valor absoluto solo Estados Unidos que es una economía Estados Unidos tiene 315 millones de habitantes y son el doble de nosotros 14 veces más grande que la nuestra no 16 veces más grande ¿qué es lo que ocurre? llega la recesión dejamos de comprarnos BMWs dejamos de comprarnos Mercedes las empresas españolas empiezan a hacer un esfuerzo muy grande de exportación y por fin conseguimos reducir este saldo hasta unos niveles relativamente positivos ¿qué es lo que ocurre? en cuanto la economía empieza a recuperarse nos vamos otra vez a negativo y ahora no se nota en exceso por la caída del precio del petróleo pero mi fuerte sospecha es en cuanto la economía española empieza a estar un poco más alegre en un par de años el precio del petróleo empieza a recuperarse un pelín de nuevo vamos a estar aquí ¿cuál es el problema de comprar más al exterior de lo que vendes? que alguien te tiene que prestar el dinero si entras en el corte inglés y les dices no es que me voy a llevar un iPhone que me gusta el corte inglés te va a decir o me lo pagas o lo pagas con la tarjeta de crédito y entonces lo debes a alguien ¿cómo hemos financiado nosotros este enorme saldo comercial? con un acelerado crecimiento de nuestra posición de deuda exterior neta con respecto al resto del mundo esto es la literalmente se llama la posición neta de inversión internacional pero bueno no importa mucho ¿qué es lo que vemos? España España le debe aproximadamente en cifras redondas un billón y no me estoy equivocando no estoy haciendo el americano que el billón tiene nueve ceros esto es un billón con doce ceros un millón de millones le debemos un billón de euros al resto del planeta ¿vale? y el problema es que si le debes un billón de euros al resto del planeta pues ahora nos lo están financiando pero lo mismo nos encontramos en una situación en la que nos dejan de financiar si uno tiene muchísimo dinero en la tarjeta de crédito el problema que se enfrenta debe muchísimo dinero al banco es que el banco un buen día le diga hasta aquí hemos llegado tú tienes que pagar de vuelta claro si tú quieres reducir esta posición exterior ¿qué es lo que tienes que hacer? solo hay un remedio vender más de lo que compras si tú te has dedicado a vivir fenomenal por cantidad de tiempo ahora no te queda más remedio que aguantarte y pagar los excesos del pasado el que tira la tarjeta de crédito para irse de vacaciones durante todo el verano cuando llega el otoño se tiene que apretar el cinturón y eso es un problema que tiene la economía española queramos hacer lo que queramos hacer no importa la política de economía que se haga no hay ningún tipo de estrategia de crecimiento económico los próximos 5 o 10 años que no pase por intentar seriamente reducir nuestra exposición de deuda exterior porque el problema es que en estos momentos nos están financiando pero nadie sabe cuando este esta facilidad de financiación puede completamente romperse nos estamos enfrentando a una situación en la cual voy a poner un escenario completamente de política ficción estalla de verdad la guerra en Ucrania los rusos calculan mal estalla una guerra abierta en Ucrania hay una crisis financiera internacional España empieza a tener unos problemas de financiación muy graves o simplemente el banco central europeo empieza a subir los tipos de interés de una manera más acelerada de lo que creo que van a hacer pero que puede ocurrir y de nuevo como finanzas esta deuda exterior a unos tipos de interés muchísimo más altos tercer problema las cuentas públicas seguimos sin solucionar nuestro problema de cuentas públicas con un crecimiento del 1,4% en el 2014 el déficit de las administraciones públicas en 2014 ha sido el 5,83% del PIB aquí ya no podemos utilizar la excusa es que estamos en recesión que horrible por eso tenemos que tener un déficit no la economía española creció no mucho pero a una velocidad razonable y aún así seguimos teniendo un déficit del 5,83% es peor aún si lo compara uno con el déficit del 2013 en el 2013 la economía española todavía estaba en contracción y sin embargo el déficit fue del 6,79% es decir que pasar de caer al 1 y pico por ciento a crecer al 1,4% es un cambio de tres puntos que es muchísimo solo ha reducido el déficit menos de un 1% esto quiere decir aunque te empezase a crecer la economía al 3 o al 4 el déficit no te iba a caer del 4 o del 4,5% ¿cómo puedes tener una situación en la cual la economía creciendo al 4,5% el déficit sigue siendo el 4 o el 4,5% del PIB? el reino de España el conjunto de las administraciones públicas deben no solo al resto del mundo sino a los otros españoles un billón de euros una de las cosas buenas de la economía española ahora es que las tres cifras básicas uno tiene que tener en la cabeza es un billón más o menos nuestro PIB es un poquito más de un billón le debemos al resto del mundo más de un billón las administraciones públicas le deben al resto del mundo también como un billón claro ¿cuál es el problema de deberle un 98,6% que son nuestra deuda pública ahora al resto del mundo? que de nuevo el estado español el reino de España puede encontrarse con un problema de liquidez serio en 5, 6, 7 años o que simplemente los tipos de interés te suban y en vez de financiarte al 1,75% te tengas que empezar a financiar al 5% es un problema además porque piénselo de esta manera imaginémonos que queramos reducir esta deuda sobre el PIB del 100% al 50% que es aún mucho más de lo que teníamos en el 2007 cuando empezamos cuando entramos en la crisis aunque España no emitiese un solo euro de deuda pública más a partir de hoy mismo y la economía y la economía española creciese un 4 de media un 4% de media 2% nominal y 2% real o puede ser 3% real y 1% nominal en el caso actual que no tenemos nada de inflación tardaríamos 18 años en volver a un 50% y el problema de esto es que no tienes margen de maniobra que justo ahora las cosas funcionan pero el problema es que te quedas con tan poquito margen de maniobra que a poco que tengas un shock te caes fuera y estás completamente fastidiado el ministro lo mismo me diría que me estoy metiendo mucho con él y es verdad porque de hecho la administración central del estado no lo ha hecho particularmente mal en el 2014 ¿quiénes son los grandes culpables? los de siempre las comunidades autónomas en España tenemos 17 institutos cuya función objetivo parece ser maximizar el déficit que tienen ¿y para qué meternos con los catalanes o para qué meternos con los asturianos o para qué meternos con los riojanos metámonos con los de Madrid la comunidad de Madrid su déficit ha pasado en el 2013 de 0,94 a 1,34 vale medio punto más casi de déficit de la comunidad de Madrid con respecto al PIB de la comunidad de Madrid tócate las narices perdón con la expresión ¿por qué? porque el gasto ha subido ha subido del 11,02 del PIB al 11,22 y esto es en un contexto en que la economía madrileña está creciendo y está creciendo con un poquito de alegría no mucho pero un poquito ¿cómo puede ser posible que la comunidad de Madrid esté gastando más? ¿vemos los servicios de la comunidad de Madrid que son fantásticos y maravillosos? no, yo no entiendo en qué se puede estar gastando la comunidad de Madrid este dinero adicional los ingresos han caído un poco han caído un poco en consecuencia de bueno tenemos una estructura de financiación territorial que es absolutamente imposible de entender y yo he hablado con gente que se dedica profesionalmente a esto y me dicen no te preocupes no la entendemos tampoco nosotros y las transferencias que hemos recibido como comunidad de Madrid del Estado Central han caído pero a mí lo que me duele y lo que me hiere de una manera absolutamente inaceptable es que la comunidad de Madrid haya incrementado su gasto público en el 2014 esto no puede ser es absolutamente inaceptable o el hecho de que los últimos 12 meses como mencionaba antes hayan creado 36.200 nuevos empleos públicos y realmente como nación España no ha hecho el esfuerzo serio de decir tenemos una administración pública que no nos podemos permitir y hay que sentarse y detenidamente pensar que hay que hacer para que esta administración pública adelgace y para que el nivel que tenemos de ingresos públicos cambie y se ajuste al nivel de gasto que tenemos esto no quiere decir por supuesto que no haya que también hacer una reforma fiscal no quiero extenderme en ello demasiado pero una reforma fiscal que consiga además resolver el problema fundamental que tenemos con nuestros impuestos los españoles se quejan con razón que los impuestos son muy altos pero es que en España conseguimos el peor de los mundos tenemos impuestos altos pero que como distorsionan mucho se recauda poco esto es básicamente lo mismo que si yo cojo a mi amigo de la torre que está ahí que es el mejor inspector de hacienda que conozco y le digo a ver Paco tú defíneme cuál es el peor sistema impositivo que se te ocurre y Paco se va allí se pone ahí en casa trabaja y dice bueno pues lo que vamos a hacer es todas estas distorsiones y todo este sistema bla 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 pues no creo que se diferenciase mucho del sistema que tenemos actualmente tenemos que ir hacia un sistema fiscal que reduzca el nivel de distorsiones en España que permita que en la práctica paguemos menos impuestos pero que sin embargo de una manera paradójica genere más recaudación y esto se puede hacer pensando desde el principio cómo hacemos nuestro sistema impositivo ha hablado de sector exterior ha hablado de mercado de trabajo ha hablado de las cuentas públicas cuarta cosa de la que quiero hablar nuestro sistema educativo este es un gráfico que le robo a uno de los autores de Politikon uno de nuestros blogs hermanos ellos son más de political science perdón de ciencia política nosotros somos más de economía pero es un gráfico tan bonito que me siento con la necesidad de robárselo y lo que ven allí son muchos países de la OCDE y lo que ven son tres colorines el colorín rojo son la gente que tenía entre 25 y 34 años en el 2011 es decir que si tenían 25 años en el 2011 que nació en el 86 y si tenían 34 años es gente que nació en el 77 espero no equivocarme con estos números en la cabeza es decir la gente que nació en España entre el 77 y el 86 ¿qué nivel de educación tienen en el 2011? cuando de alguna manera su ciclo educativo ya se ha cumplido el 35% tienen solo primaria o secundaria básica es decir hasta los 16 años el 26% tienen secundaria superior y solo el 39% tienen terciaria terciaria no estamos tan mal lo que es realmente horrible es el hecho de que el 35% de los españoles entre 25 y 34 años en el 2011 no tienen nada más que la secundaria básica ¿quién nos gana? nos gana Portugal nos gana México y nos gana Turquía perdemos con respecto a todos los demás ¿y por qué esto es un problema fundamental de la economía española? porque la economía del 2015 es una economía del pensamiento abstracto es una economía de las nuevas tecnologías es una economía de buscar en Google es una economía de tratar conceptos de distintos sitios y ser capaz de sintetizarlos es una economía de venir y crear nuevas cosas y como toda la vida hay excepciones y tener un título no te garantiza ser listo y no tenerlo lo mismo eres espabilado pero todos sabemos que la probabilidad de que si no tienes ni siquiera el bachillerato acabado vayas a contribuir de manera notable a la innovación tecnológica en internet es reducida no solo España tiene un problema muy gordo con el sistema educativo es que además cuando les hacemos pruebas internacionales a estos chavales resulta que saben mucho menos porque tú dices bueno vale tenemos el 35% que solo tienen educación secundaria básica pero el problema es que tú coges a un coreano que solo tiene la educación secundaria básica y fíjese Corea solo el 2% ahora entienden ustedes porque tienen muchos Galaxy y otros Samsung en el bolsillo que solo tienen el 2% resulta que les haces un test y saben mucho más que el español que tiene la educación media superior acabada los estudiantes españoles con licenciatura lo hacen peor en pruebas matemáticas que los estudiantes coreanos con bachillerato solo no solo no los estamos llevando a la educación superior no solo no estamos consiguiendo que tengan un título sino que además terminan sin saber las cosas que tienen que saber seguimos teniendo un sistema educativo que se basa en el esto entra en el examen yo doy clase esta anécdota la he contado muchas veces yo doy clase en PEN y muchas veces tengo estudiantes españoles que vienen de intercambio y te levantan la mano y te dicen y esto entra en el examen y esto se cubre o no se cubre y esto no es que la educación no es así no es culpa suya es culpa de haberse criado y de haberse educado durante 16 años o 18 años en un sistema educativo basado todavía en el voy memorizo los apuntes y lo copio y bla 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 bueno esto era lo que quería decir no solo además es que no los llevamos a la educación no solo además es que cuando terminan la educación saben menos que lo que tenían que saber es que luego no se reciclan una de las grandes cosas del mundo moderno es que uno aprende algo va a la empresa privada o a la empresa pública y después de 10-15 años tiene que saber algo nuevo yo por ejemplo yo no me gano la vida con esto yo me gano la vida escribiendo modelos en economía y utilizo mucho la programación y el lenguaje de programación que utilizaba hace 15 años no es el lenguaje de programación que utilizo ahora y el año pasado decidí aprender un nuevo lenguaje de programación pues me apunté a un curso a un MOOC de estos famosos que hay ahora online y aprendí un nuevo lenguaje de programación pues lo tienes que hacer y soy catedrático y no pasa nada y te sientas y hacer los deberes y como siempre he sido un niño empollón hice los deberes muy bien subrayado todo con cajitas en rojo para que quedase claro porque es de lo que se trata es de un reciclaje constante este gráfico se lo robo a otro compañero nuestro de nada es gratis Floren Flagueroso y lo que te muestra ahí es la cantidad hay muchas cosas en el gráfico pero fíjense sobre la barra azul es la cantidad de gente que está en algún tipo de programa de reciclaje aprendizaje etcétera para adultos de nuevo en España no nos reciclamos fíjense de nuevo en Dinamarca yo de verdad esto es una desgracia porque siempre que quiero enseñar algo que funciona bien siempre son los daneses los primeros pero es que es verdad Dinamarca funciona bien y en Dinamarca hacer un esfuerzo para que la gente se recicle para que la gente empiece a hacer cosas nuevas bueno quería acabar los 5 o 6 últimos minutos hablando sobre el gran elefante blanco este gráfico ya lo presenté el año pasado lo he puesto en internet muchas veces voy por el mundo y a cualquier persona que veo se lo doy y lo he presentado en Stanford recientemente tuve una gran charla y se lo di a todo el mundo que les vi vale esto es la productividad total de los factores lo que mide no se preocupen de los detalles técnicos si son economistas saben lo que es y si no son economistas les da igual pero imagínense que aquí hay un economista serio que va y mide cómo de productivos somos los españoles línea roja no se preocupen de los otros países crece 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 desde 1950 hasta 1985 ¿qué es lo que está ocurriendo? esa es la gran modernización económica de España nos abrimos plan de estabilización del 59 empezamos a traer técnicas de dirección de empresas modernas tecnología moderna España se convierte en un país moderno seguimos 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 creciendo hasta aproximadamente finales de los años 80 que es lo que nos pasa desde entonces ha caído España es un país donde la productividad no solo no crece sino que cae trabajamos más y tenemos más capital para producir menos si hay un problema de la economía española es este todo lo demás en cierto sentido son únicas y exclusivamente síntomas de este problema fundamental de la economía española es no somos productivos y no es que además no seamos productivos porque nos dedicamos mucho al turismo no somos productivos porque incluso dentro de los sectores industriales avanzados no asignamos los recursos de manera correcta este gráfico se lo estoy robando a Giuseppe Yuan y otros tres coautores suyos en un artículo reciente precioso que se llama Growing like Spain creciendo como España y lo que hacen ahí es utilizar una técnica muy novedosa para medir el grado de mala asignación de recursos que hay dentro de los sectores en España y que es lo que ven ustedes que esta mala asignación continúa creciendo de manera brutal desde el 95 hasta el 2007 hablaba anteriormente estábamos en el círculo de empresarios y hablábamos de los proyectos que ellos tienen de intentar decir es que en España no hay suficientes empresas grandes es que en España no hay suficientes empresas medianas es que las empresas en España no crecen lo suficiente y se convierten en líderes mundiales bueno eso que en el círculo de empresarios se entienden perfectamente a nivel intuitivo esto es como los economistas en pollones lo decimos el grado de mala asignación de recursos en España continúa creciendo por lo menos hasta el 2007 bueno estas son las malas noticias no quiero que se me vayan a casa y se pongan a llorar o se den al alcohol entonces lo que quiero darles son las buenas noticias y las buenas noticias es que hay una ventana de oportunidad para la economía española tenemos vientos de cola ayer venía desde Estados Unidos el avión solo duró seis horas y media porque tuvimos un viento de cola fortísimo y es como estamos ahora en España ¿cuál es el viento de cola más importante? tenemos unos tipos de interés a mínimos históricos el reino de España se puede financiar como decía antes ahora al 1,75 este es el momento para acometer las reformas estructurales sin el agobio de los tipos de interés alto sin el agobio de tenemos que pagar nuestra deuda ¿por qué? porque tenemos financiación fácil es el momento en el que tenemos el precio del petróleo bajo ¿quién sabe cuándo va a volver a subir el precio del petróleo? si yo lo supiera pues me dedicaría a invertir en futuros del petróleo ganar dinero y comprarme una casa en Maui pero bueno vamos a suponer que va a estar relativamente bajo por una temporada aunque solo sea por la enorme cantidad de pozos de fracking que han entrado en producción tanto en Canadá como en Estados Unidos y que realmente ha cambiado el mapa energético mundial el euro está depreciado y dado los tipos de interés y la posición de tipos de interés que ha adoptado o sea comprometido el Banco Central Europeo lo más probable es que el euro se haya depreciado nuestro marco de exportación va a ser relativamente favorable y a menos que las cosas se tuerzan y esperemos que no se tuerzan va a haber un crecimiento moderado pero firme de la economía mundial Estados Unidos está creciendo de una manera relativamente sana a pesar de los muchos esfuerzos de nuestro actual presidente pero Estados Unidos está creciendo y lo más probable es que siga creciendo relativamente bien los países de Asia siguen creciendo China se está desacelerando pero India crece todavía a una buena velocidad China aún así va a seguir creciendo a una buena velocidad y muchos otros países europeos van a crecer a una velocidad razonable es decir que hay espacio para exportar hay espacio para que el resto de la economía mundial absorba nuestros bienes y servicios esto nos da cuatro o cinco años de margen donde podemos hacer todas estas cosas ¿y qué cosas tenemos que hacer? pues ya las dije el año pasado y no me voy a repetir y lo bueno de la Fundación Rafael del Pino es que los vídeos están todos en YouTube pueden ir a YouTube y me pueden ver el año pasado y la verdad es que lo que dije el año pasado y lo que iba a decir ahora pues es prácticamente lo mismo porque desgraciadamente no hemos hecho nada no hay nada más deprimente que ir al Congreso de los Diputados entrar en la lista de leyes orgánicas y leyes ordinarias aprobadas en los últimos 12 meses y ver que a partir de la ley de regulación de la Biblioteca Nacional no se ha hecho nada desregulación unidad de mercado esto lo sabemos desde hace ¿cuánto? 20, 30 años una de las anécdotas que siempre cuentamos nosotros es el famoso empresario aquel del zapato de Aragón que nos decía que era más fácil para exportar a Francia que Cataluña no uno tiene que tener una legislación agresiva de unidad del mercado y una legislación agresiva de desregulación uno tiene que eliminar las barreras de entrada a las industrias uno tiene que eliminar las barreras a la competencia existe muchísimo uno tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte en incrementar la calidad de la gestión empresarial que sé que es una de las prioridades fundamentales del círculo y que es algo de enorme importancia para España y por supuesto invertir en inversión y desarrollo el ejemplo de regulación absolutamente absurda y de barreras a la competición que todos sabemos tiene un nombre Uber no deja de ser una anécdota al final del día no deja de tener mayor importancia pero que alguien me explique por qué tenemos un juez de lo mercantil que decide que no solo hay que hacer una medida cautelar por la cual Uber no puede participar en España sino que además ni siquiera le da audiencia a Uber es que es algo absolutamente absurda y el argumento que tiene es que Uber está participado por Google y Google es una gran multinacional domiciliada en Delaware pero ¿cómo podemos tener un juez de lo mercantil que dice esto? es absolutamente inaudito estas son las barreras de entrada y a la competición en la economía española que impiden que crezca la economía española otro que yo cuento mucho en Estados Unidos esto les hace mucha gracia es Zidane los que siguen la liga de fútbol español sabrán que a Zidane le intentaron meter una multa bastante grande porque resulta que Zidane no tenía el curso me parece que son tres años de entrenador de fútbol profesional ¿y por qué uno tiene que tener una certificación para ser entrenador de fútbol profesional? si el Real Madrid me quiere contratar a mí mañana ¿qué pasa? ¿que Florentino Pérez no es mayorcito para saber lo que tiene que hacer? claro que es mayorcito a él no le tienen que proteger de nada ser entrenador de fútbol tenía que ser una profesión de libre entrada y ese entrenador de fútbol que quiera hombre para niños pues lo mismo tienes que hacer un cursillo de una semana de primeros auxilios pero para jugadores profesionales no hombre si le pasa algo al chaval pero para jugadores profesionales ¿por qué narices el boletín oficial del Estado tiene que determinar que en España quién puede y quién no puede ser entrenador de fútbol profesional? ¿por qué Zidane tiene que coger una clase en teoría del fútbol? es que es una cosa tan absolutamente absurda que es que no merece la pena ni ser argumentada mercado de trabajo cosas de las que ya hemos hablado hay que hablar del contrato único de nuevo hay que hablar de la negociación colectiva hay que hablar de la judicatura de lo social no tiene ningún sentido dedicarnos hacer reformas laborales cuando luego los jueces de lo social deciden hacer lo que les da la gana hay que pensar en una reforma profunda de nuestro sistema de inmigración que empiece a favorecer la traía de inmigrantes de alta cualificación y con el capital humano que la economía española necesite y en educación de nuevo lo de siempre hay que hacer un gran esfuerzo en educación primaria y secundaria un gran esfuerzo en calidad de profesorado si algo hemos aprendido en economía de la educación durante los últimos 10 años es que el input más importante en la educación es la calidad especialmente la educación primaria y secundaria es la calidad de los profesores y esto requiere que empecemos a seleccionar los profesores de una manera cuidadosa y que los profesores realmente sepan enseñar lo que están enseñando y tengan unas técnicas modernas idiomas habilidades de pensamiento abstracto formación profesional universidad como decía antes todo esto es lo que ya sabemos con respecto a administraciones públicas una política fiscal seria una política de consolidación una reforma fiscal profunda que incentive el trabajo y el ahorro en España en esos momentos cuando te machaca el sistema fiscal cuando trabajas o ahorras esto no tiene ningún sentido lo que necesita España es trabajar más para producir más y ahorrar para pagar nuestra deuda y que hace el sistema fiscal si te dedicas a hacer lo que necesita España te machaco esto no tiene ningún sentido y por supuesto la organización del gasto territorial básicamente que las comunidades autónomas empiecen a asumir la responsabilidad plena de lo que recaudan y de lo que se gastan y que no haya este auténtico sistema de distorsión total y absoluto de quien recauda a quien gasta es totalmente distinto y esto lleva a situaciones absurdas como las que nos encontramos conclusiones y ya quiero acabar para no aburriles en exceso en España en estos momentos existen dos riesgos fundamentales el primer riesgo es la complacencia del ya lo hemos hecho todo como la economía está creciendo otra vez ya no hay que preocuparse esto es como que imagínense que nos hemos presentado utilizaba un ejemplo similar esta mañana en ICADE que nos hemos presentado un examen en febrero no habíamos estudiado pero hemos tenido la enorme suerte que justo nos ha caído el único tema que nos sonaba de algo y de alguna manera milagrosa hemos sacado un 4,75 y decimos Ale fenomenal 4,75 hasta julio que viene el final a vivir que son dos días esta es la complacencia del ya lo hemos hecho todo no 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 hemos salido de esta crisis porque hemos tenido la enorme suerte de que hemos tenido los vientos de cola de que la economía se ha terminado ajustando y de que Draghi nos ha quitado la bota que teníamos en el cuello no lo hemos hecho ya todo el segundo riesgo es quizás peor y es olvidarse que existen restricciones presupuestarias que lo que uno se gasta es lo que uno no recauda y que uno no puede prometer mundos de yuppie y todos sabemos perfectamente quién se dedica a prometer mundos de yuppie en España y todos los países que se han dedicado a prometer mundos de yuppie terminan como los venezolanos llamándote tus amigos de Venezuela para decir que les traigas papel para el servicio porque no hay papel para el servicio a la vez que tenemos estos dos riesgos tenemos una ventana de oportunidad para modernizarnos volverán los tiempos malos porque siempre ocurre las economías algunas veces van bien y otras veces van mal y tarde o temprano vamos a volver a tener otra recesión en el 2016 2017 2022 no lo sé porque la labor de los economistas no es predecir que la recesión va a ser en el 2022 tercer trimestre mi labor como economista es recordarles que tarde o temprano volveremos a tener una recesión y que si entramos en otra recesión grave con un 100% de deuda pública y un 100% de deuda exterior neta vamos a estar en una situación muy difícil y que lo que tenemos que hacer es ahora que tenemos estos 4 o 5 años de vientos de cola positivo hacer los deberes tenemos el examen volviendo a mi simila anterior en junio hoy es 25 de febrero tenemos que prepararnos 25 temas para el examen y tenemos 14 semanas quiere decir que tenemos una semana y media perdón un tema y medio para prepararnos por semana y lo que tenemos que hacer es ir y mañana a las 8 de la mañana levantarnos y sentarnos delante de los apuntes y en el caso de España sentarnos delante de los apuntes es empezar las reformas estructurales que necesitamos muchas gracias aplausos 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 y y